Está llegando una noche incontenible, la fiesta se eleva hacia lo máximo y llega cargada con algo único. Sela te presenta una mega fiesta en el Salón de Bomberos y en esta noche te presentamos algo increíble. DJ Darkovisar en acción. Sí, llega uno de los mejores DJs del continente para ponerle toda la potencia a la noche. Junto a él, la animación de Frank Ruiz y el show increíble de Killerman, el robot LED número uno. Además, por primera vez en la Argentina, llega Marca Arme. Voy a cantarte y decirte que no estás linda y no te dejo de mirar, le daré un beso pero estoy cantando. Desde Uruguay, llegan para presentarte sus mejores temas en una noche impresionante. Sela te presenta la fiesta del año en el Salón de Bomberos. Prepárate, porque vamos a hacer explotar tu noche. Este sábado 20 de junio, DJ Darkovisar, presentando todo lo nuevo que viene en Audio Killers. Junto a él, Marca Acme, directamente desde Uruguay. Sábado 20 de junio, Salón de Bomberos. Arroyito, Córdoba. Argentina.